Dice Una empresa tiene unos recursos ajenos de 20.000 euros Recursos ajenos 20.000 euros por los que paga Un 9% Que robo, es un robo Obteniendo una rentabilidad financiera Del 12% Sabiendo que los impuestos que ha pagado ha sido 3.000 Y que su activo es de 50.000 euros Calcula su rentabilidad económica Vamos a ver Según la fórmula, yo sé Que se yo Yo sé ¿Cómo era? Era ingreso menos gasto No lo sé, estoy mirándome Y esto daba el bait, ¿no? Luego Voy a escribir la estructura Si la activo es de 50.000 El patrimonio neto No sé cuál es Y el pasivo cuál sería El pasivo son los recursos ajenos 20.000 Así que el patrimonio neto Tiene que ser 30.000 ¿Vale? Luego El dinero que te prestan Todo el dinero que te prestan Solo recursos ajenos Todo Bueno, el pasivo antes le ponían esto Y yo lo voy a separar Pues si no me lío Venga ¿Qué era la rentabilidad financiera? La rentabilidad financiera era ¿Cómo? Lo del final del top Aquí abajo, ¿no? Lo de aquí abajo del top Partido El patrimonio neto, ¿no? BN partido PN Por eso me acuerdo Entonces Pues ya puedo sacar El beneficio neto Que va a ser La rentabilidad final Es que está todo al revés Ya lo han puesto al revés Sería 0,12 Por 30.000 Este es que Lo han puesto todo al revés Ya El viernes te va a cambiar color Te va a quedar pelo blanco Cuando me veas Digo, cuando veas a mi amigo Te va a cambiar color del pelo Vamos Se van a salir unas canas Entonces Esto del final Son 3.600 euros Ahí está Entonces los impuestos Menos los impuestos Que son 3.000 Aquí tiene que ser 6.600 Entre 6.600 Que es El buy, ¿no? Y luego Tendría que quitar los intereses Y los intereses ¿Cuántos serían? Los intereses serían El 9% de No A ver Yo quiero calcular Vamos a ver Sí, pero si Yo tengo la cantidad final Es La cantidad final Es La cantidad inicial Por 1 Menos el porcentaje Partido 100 Que no es tan fácil No es quitarlo Porque tengo Esto Tengo 6.600 Y quiero calcular Y quiero calcular Donde sale esto Por 1 menos 9 Partido 100 0,91 No es multiplicar Es dividir Y no hay otra fórmula Más fácil ¿Eh? ¿Perdona? Mi amigo Mi amigo No No va a soportar Un en plan